Gracias, amigos, por seguir y amigas. En este programa que pretende ser el de ustedes, las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Tele, hoy estoy haciendo un monográfico, como hago en algunas ocasiones, para explicarles a ustedes las últimas novedades en materias laborales y de seguridad social y algunas jurisprudencias, sentencias nuevas que han salido que deben de ustedes, o al menos yo pienso que deben de ustedes de conocer. Por lo tanto, les ruego que tomen papel y lápiz porque voy a hablar de un tema muy, muy importante. Miren ustedes, se trata del control horario o registro de la jornada a partir del día 12 de mayo del 2019. O sea, estamos hablando del próximo lunes, domingo mejor dicho. Creo que el 12 de mayo, el 12 de mayo, a ver, estamos hoy a día 2. El domingo, próximo domingo, a partir del próximo domingo 12 de mayo, tienen ustedes la obligación, los empresarios, la obligación de registrar la jornada, como les voy a explicar ahora de forma muy didáctica, para que todo el mundo sepa a lo que tienen que adecuarse. Ya les advierto de antemano que esto es un tema que va a dar mucho conflicto laboral, muchos problemas laborales, sobre todo en aquellas empresas en las que no se respete el horario pactado o donde se realicen horas de más y no se abonen, porque si se realizan de más y están dentro de la jornada máxima legal y dentro de las horas máximas extras al año, que son 80, ahí no va a pasar nada. Pero se van a producir conflictos en aquellas empresas en las que se trabajan más horas de las legales y donde el empresario obligue o pretenda obligar a los trabajadores a firmar la legal. Vuelvo a repetir, va a dar conflictos laborales, hay una serie de responsabilidades, como veremos ahora, y ya les advierto que las sanciones pueden llegar a ser hasta de 6.251 euros. Vuelvo a repetir, hay un Real Decreto Ley de reciente promulgación, el 12 de marzo del 2019, que a partir del 12 de mayo sus empresas solo tenían la obligación de registrar la jornada de aquellos contratos a tiempo parcial, aparte de que había que llevar un libro de registro de horas extras, que eso es otra cosa, solamente y después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la de la Audiencia Nacional en el tema de Bankia, en el que dijo que los empresarios no tenían la obligación de registrar el horario de todos sus trabajadores, el gobierno socialista ha sacado esta norma en la que se obliga, repito, ya no como antes, a todas las empresas españolas. Y vuelvo a repetir, será tanto del registro de los contratos a tiempo parcial como de los contratos a tiempo completo, incluso si la jornada es partida en dos tiempos, una por la mañana y otra por la tarde. Horario concreto. En concreto y con independencia del tamaño de su empresa, puede tener un trabajador o cinco, tiene que llevar el mismo registro, deberá un registro diario de la jornada de todos sus empleados, fijos, temporales, a tiempo parcial y a jornada completa, que incluya la concreta hora de inicio y la concreta hora de finalización de la jornada. Si tienen empleados con jornada partida, ha de reflejarse la hora de entrada y salida de cada turno, tanto por mañana como por la tarde. Para cumplir esta obligación, los empresarios deben de hacer lo siguiente. Si su convenio o un acuerdo de empresa lo establece con los representantes de los trabajadores, puede indicar cómo documentar ese escrito, si ya viene registrado o establecido en el convenio colectivo de aplicación. Si no hay nada en el convenio colectivo, en su defecto, usted, empresario, puede decidir de forma unilateral cómo va usted a controlar la entrada y salida de sus trabajadores en su empresa. Y ello, con objeto de cumplir esa obligación legal, vuelvo a repetir, que se va a imponer a partir del 12 de mayo. Por ejemplo, mediante un sistema de fichajes con tarjeta, que todos ustedes saben lo que es, un registro informático en lo que el trabajador pasa una tarjeta y queda registrada la hora de llegada o la hora de salida. Mediante, por ejemplo, un sistema de fichajes también, o con tarjeta, o con la huella dactilar, que es el más seguro, porque los de tarjeta, usted le puede dar una tarjeta a otra persona y lo puede hacer. Sin embargo, la huella dactilar no se puede falsificar. O la firma del trabajador de su puño y letra. O mediante un registro manual que documente, repito, la hora de entrada y la de salida. En todo caso, si tienen usted en su empresa representantes de los trabajadores, debería consultarles a estos previamente cómo implantar el registro, aunque, vuelvo a repetir, no esté obligado usted, empresario, a mantener o a llegar a ningún acuerdo con los representantes legales de los trabajadores de cómo controlar la hora de llegada y la hora de salida de sus trabajadores. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a una sanción de entre 626 y 6.250 euros, dependiendo del número de trabajadores afectados, de la gravedad, de la intencionalidad, etcétera. Siguiendo las normas de baremación o de incubación de las sanciones que sigue la inspección de trabajo. En la práctica, se pueden producir, se puede regular, mejor dicho, de forma diferente el modo de llevar el registro de entrada de los empleados a tiempo parcial y el de los contratos a jornada completa. Aunque en ambos casos, vuelvo a repetir, deben conservarse estos registros durante cuatro años a disposición de los propios trabajadores, a disposición de la inspección de trabajo y a disposición de los representantes legales de los trabajadores que pueden exigir una copia de esos registros. Cuando se trate de contratos de trabajadores a tiempo parcial respecto a los empleados, a tiempo parcial debe totalizarse mensualmente las horas trabajadas y entregar una copia de ese registro al empleado, donde se vea el resumen de las horas trabajadas cada mes, ya sean ordinarias o complementarias. Saben ustedes que los trabajadores a tiempo parcial tienen prohibido la realización de horas extra. A jornada completa, la nueva obligación de registro de la jornada de todos los empleados no impone la totalización, perdón, ni la entrega de una copia a los afectados. Solo obliga a incluir el horario y a que el registro esté a disposición de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, como dije antes, y de la inspección de trabajo, por lo que cualquiera de ellos puede solicitar una copia de los mismos. De todos modos, totalice en el documento de las horas del mes, súmelas para evitar que no se supera la jornada máxima ni mensual ni anual. ¿Qué les puedo recomendar yo, como experto en estos temas? Pues mire usted, si va a llevar a cabo el registro de jornada manual o de forma manual, firmando todos los trabajadores la hora firma y la hora de salida y firma, que sea un documento que usted, empresario, haya elaborado, haga firmar el documento a cada trabajador para reflejar, vuelvo a repetir, de que éste presta su conformidad a los datos introducidos. Así podrá acreditar la veracidad de dichos datos, es decir, que las horas diarias trabajadas que consten son las que realmente se han prestado, piense que es probable que la inspección compruebe si su empresa lleva el registro de jornada. Por lo tanto, el consejo que yo le doy es que lo hagan. Es un poco más incómodo, pero que lo hagan a través, o bien por sistemas informáticos o matemáticos que sean seguros para demostrar la inspección de trabajo, que se lleva dicho control, o bien también firmando todos los días una hoja de entrada y de salida, como se hace en muchísimas empresas. Porque la firma del trabajador acredita que efectivamente está haciéndose. Luego vendrán las rebajas de verano cuando llegan los juicios, porque hay muchos trabajadores que firman y después demandan a los trabajadores porque hagan aseguraduras estas. Lo que tienen que hacer en este caso es no firmar a las horas que les dicen, sino a las horas que las hacen. Pero, amigo, eso va a dar lugar a mucho conflicto laboral, que es el que les estoy diciendo. Pero tengan en cuenta también los empresarios que cuando los trabajadores demanden por estos hechos, pueden pedir al juez que le reclame a la empresa esos registros. Y si esos registros revelan la verdad de las horas realizadas, porque si el trabajador firma realmente las que hace, otra cosa es, vuelvo a repetir, que les obliguen a firmar en el horario normal, aunque haga más horas, eso haya cada trabajador o trabajadora con su conciencia y con su responsabilidad. Lo que luego no va a poder pedir, donde digo, digo, Diego, porque si está firmando que trabaja 8 horas, luego no va a decir que trabaja 14. ¿Vale? Porque me imagino que los empresarios saben que esto es un documento firmado por los trabajadores que hace pruebas de la entrada y la salida y luego, evidentemente, el trabajador puede decir misa y lo tendrá que probar porque se afirma que ese no es el horario que trabajó, lo tendrá que probar por cualquier medio admitido en derecho ante la jurisdicción social. Pero les repito, ténganlo en cuenta que es muy importante para terminar que a partir del 12 de mayo de 2019 comienza la obligación de todas las empresas españolas, tengan un trabajador o tengan 10.000 o 40.000, de registrar su horario de entrada y de salida de su jornada laboral. Que el que no lo haga puede tener una sanción de hasta 6.251 euros y que, vuelvo a repetir, esto puede dar lugar, si no se lleva bien, a un verdadero problema jurídico en los juzgados de lo social. Otra nueva obligación para las empresas españolas, a raíz de la entrada de vigor de este real decreto nuevo que se acaban de publicar el mes pasado, es la de registro de salario. Todas las empresas, con objeto de conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la nueva normativa añade nuevas obligaciones para las empresas. En concreto, obliga a llevar un libro de registro con la media salarial abonada a su plantilla. Esto es, aparte de otras medidas que se han instalado para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, un avance más en el principio de igualdad para evitar lo que sabemos todos que se produce, una discriminación por razón de sexo en materia salarial. En que en empresas con las mismas categorías, las mismas funciones, en algunas empresas cobran más el varón que la hembra. Bueno, pues para evitar eso, ahora todas las empresas tienen que llevar un registro de su salario. A ver, tenemos una llamada, sí, buenas noches. Buenas, doctor Seco. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. De aquí a Cáceres. Dígame, por favor. Mire, yo era para hacer una pregunta, si sigue en vigor los ocho meses, eso de... porque mi señora cumplió los 65 y fue a la Seguridad Sociedad y dice que tiene que esperar ocho meses. A ver, ya eso sigue todavía en vigor los 65. Le contesto en antena. Muchas gracias por su pregunta, señor. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, está en vigor, porque sabe usted que a partir del 1 de enero del 2013, con arreglo a la reforma laboral que hizo el señor Rajoy sobre la edad de jubilación, esta se ha aumentado, se viene aumentando paulatinamente hasta el 1 de enero del año 2027, en que la edad de jubilación ya no será 65 años, será de 67 años. Y, por tanto, ahora van aumentando paulatinamente, dependiendo de la edad, si su señora cumplió los 65 años, tiene que ser 65 años y ocho meses. Tiene que esperar a que tenga los ocho meses, aparte de los 65, para poder solicitar la jubilación. Eso es perfectamente legal y está, señor, actualmente vigente. Bien, como les estaba explicando, registro de salario. Sin discriminación. Si su empresa cuenta con trabajadores de distinto sexo que realizan un trabajo igual, de igual valor, esto ocurre, por supuesto, si las funciones y el nivel formativo y las condiciones son las mismas, debe pagar la misma retribución a ambos para evitar, vuelvo a repetir, la discriminación salarial por razón de sexo. A estos efectos solo puede haber discriminación por razón de sexo. Pues bien, para fortalecer dicha igualdad, en materia de distribución, la ley obliga con independencia, vuelvo a repetir, del tamaño de su empresa. Tenemos una llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches, José Francisco. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas. Dígame, si es tan amable. Pues sí, le quería preguntar, porque mi hija, y le acaban de decir ayer que la van a parar, ¿verdad? Entonces, el problema que ha tenido es que ella llevaba 10 meses trabajando sin asegurar, sin nada, porque para no perder tirunismo y para no perder su trabajo, pues calla, calla. Hasta que hace dos meses o tres le dijo, mira, es que yo necesito que me asegure ya, porque me dijo usted que me iba a asegurar, y llevo 10 meses. Entonces, bueno, pues la aseguró, lo que hizo es que la aseguró por media jornada, aunque trabaja 9 horas diarias y 10 horas o 11 los fines de semana. Entonces, la chica ya se puso mal, incluso hospitalizada. Hace una semana y pico. Y lo que ha hecho es, pues, casi como un vacío, él y las dos chicas que trabajan allí, hasta que le ha dicho ayer que va a hacer unos cambios y que la tiene que parar. Entonces, le ha puesto 800 euros en las manos y dice, no voy a cobrar, voy a hablar con un abogado. Claro, le han dicho que ya por ella trabajar solo, los 10 meses estos, sin ella, tampoco denunciar, que tenía que haber denunciado en su momento, no tiene ni derecho a nada, ni que a lo mejor tiene hasta perjuicio para ella. No. No sé cómo está el asunto, la verdad. No. Corte que le contesto. Mire, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer su hija es, como digo siempre en mis programas, es asesorarse, ir a cualquiera de nuestros asesores laborales para que le digamos, o a nosotros o a otros asesores laborales, a los que su hija quiera ir, los derechos que le existen. No tiene usted nada perdido. Hay que consultar con un asesor para ver qué pruebas tiene su hija de esa relación laboral. Y yo le aseguro que se puede denunciar a la inspección de trabajo y se puede también denunciar por despido improcedente ante la jurisdicción. Pero tiene, vuelvo a repetir, que acudir a un profesional de este tema para que podamos estudiar el caso y en consecuencia o bien incoar una denuncia o bien incoar la correspondiente demanda ante el juzgado de lo social. ¿De acuerdo? Pero no tiene nada perdido. Que no firme nada, claro, que no firme ningún finiquito y que no firme nada. Evidentemente lo que tiene que hacer es acudir a un profesional para que le asesore en materia de despido y puede recurrir, por supuesto, también a la inspección de trabajo. Pero en fin, esto es cuanto debo de... Siempre les digo lo mismo, asesórense, asesórense. No hagan nada por su cuenta. Bien a través de los sindicatos, si están afiliados a los sindicatos, o bien a través de nosotros que somos los expertos que sabemos lo que hay que hacer en estos casos para restablecer el derecho de su hija, porque si encima la han tenido 10 meses sin dar de alta y encima ahora la dan de alta hace dos meses y la dan por un menudo sinvergüenza a ese empresario. Como mínimo haberla dado desde el principio, ¿no? Pero encima no la ha tenido ni la de alta y ahora la da de alta por cuatro horas. Yo creo que debe usted, su hija, debe denunciar a ese empresario. Bien, como les decía, estamos hablando del registro de salarios para evitar la discriminación salarial en materia de pago entre hombres y mujeres. Y por eso, la ley obliga con independencia del tamaño de su empresa, ojo al tamo, no vayan a pensar las personas que solo tienen un trabajador, que no tienen que llevar. Si tienen un trabajador no hay que llevarlo porque no hay una duplicidad. O si tienen dos personas varones, dos empleados varones, siempre que haya diferentes sexos. A igual categoría, a igual formación, a iguales labores, tienen que cobrar igual, no pueden cobrar diferente. Y por eso se obliga a las empresas, vuelvo a repetir, a hacer este tipo de registro salarial. En dicho registro debe incluir la media de los salarios, de los complementos salariales y de las precesiones extrasalariales. El listado se debe desgrosar por sexo y se debe distribuir por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo iguales o de igual valor. En la práctica, dado que la ley no establece el formato que debe tener dicho registro salarial, su empresa cumplirá si elabora un documento con el siguiente formato. Valores medios de los grupos profesionales, salarios, complementos salariales y precesiones salariales. Y ahí se saca luego la media y se ve si hay discriminación con respecto a los mismos grupos o categorías profesionales. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a recibir cada año el listado indicado y ello implica que los trabajadores, a través de sus representantes, les dan también derecho a acceder al mismo. Si hay diferencias, diferencias reales por razón de sexo, lo que vuelvo a repetir, está prohibido. Si tiene al menos la empresa 50 trabajadores y el promedio de retribución de los trabajadores de un sexo es superior en un 25% o más al del otro, tomando el conjunto de las precesiones, deberá incluir en el registro una justificación de que por qué existen esas diferencias y a estos efectos las diferencias no se consideran por grupos profesionales sino en el global de la plantilla. Así deberá explicar por qué motivos no relacionados con el sexo se producen esas diferencias. Repito que esto es para empresas de más de 50 trabajadores. Imaginémonos, por ejemplo, que su empresa tiene 12 trabajadores, 10 de un determinado sexo y con otra considerable antigüedad y 2 del otro sexo y acabados de incorporar. Si su convenio le obliga, por ejemplo, a pagar un plus de antigüedad, pues ahí ve usted la diferencia, pero es una diferencia de carácter legal, no discriminatoria por parte de su empresario. Y se verá, en cada caso, que no hay motivos discriminatorios sino que las diferencias derivan precisamente de ese plus de antigüedad que no lo tiene la persona que acaba de entrar y sí lo tienen las personas que llevan varios años trabajando. Otro tema también importante para las empresas. Bonificación en las cotizaciones a la seguridad social. Ustedes saben, por lo menos yo se lo digo a los clientes que me preguntan, que un buen empresario debe de tratar, para tratar de reducir sus costos empresariales, para poder vender más barato que el de al lado y ganar más dinero, tratar de obtener todas aquellas subvenciones a la seguridad social o subvenciones que el mercado, perdón, el Estado o la comunidad autónoma o los cabildos pongan encima de la mesa para crear empleo. Y por eso siempre es necesario, como yo siempre le digo a mis alumnos en primero de carrera, que a los empresarios hay que educarlos, hay que educarlos para que sepan que deben de asesorarse de cuáles son estos nichos de oportunidad en materia de subvenciones o de bonificaciones de cuotas a la seguridad. ¿Por qué? Porque usted imagínese que usted tenga un bar aquí y otro aquí, los dos con un empleado, y además se dedican al mismo tipo de tapas o al mismo tipo de bebidas. Si este empresario de la derecha tiene el contrato de ese trabajo subvencionado, le puede vender más barata las tapas y la bebida que este otro. ¿Por qué? Porque tiene menos costo y de ahí la importancia de que los empresarios se asesoren bien y soliciten siempre tratar, por supuesto, dentro de la legalidad y cumpliendo las normas establecidas, de beneficiarse de ese tipo de subvenciones porque son legales y además perfectamente pactibles. Entonces, a partir de ahora, desde el 1 de abril, si usted va a contratar a un trabajador con carácter indefinido, que como saben siempre digo que es el contrato que hay que hacer siempre y evitar y perderle el miedo a la indefinidad porque es el mejor contrato de todos, mucho más que los temporales y se lo demuestra cualquiera, los beneficios son muchísimo más amplios que los temporales. Si usted lleva, si usted va a contratar a un trabajador con carácter indefinido y esa persona lleva más de 12 meses inscrito dentro de los 18 meses anteriores a la contratación, de ser así va usted a recibir una subvención a partir del 1 de abril de 2019 de 108 con 33 euros mensuales o lo que es lo mismo, 1.300 euros cada año durante 3 años con lo cual no está nada mal, serían 3.900 euros que usted recibiría a lo largo de 3 años de subvención de ese contrato de trabajo. Pero si además usted necesita contratar a una mujer, la subvención es mayor. Aquí hay una discriminación como gran positiva. No siempre se discrimina en favor del hombre, aquí la discriminación es positiva. Si usted contrata a ese mismo trabajador pero es mujer, pues va a tener más subvención. Tendría 125 euros mensuales o lo que es lo mismo, 1.500 euros al año y lo que es lo mismo por 3 años, 4.500 euros de subvención durante, no me digan que no está mal, casi 5.000 euritos que usted va a pagar de menos de seguridad social que el del bar de al lado porque se ha acogido a este tipo de contrato. Si se contrata a un trabajador a tiempo parcial, la subvención será también parcialmente al número de horas contratada. Requisitos que tienen que cumplir las empresas, que esto es una de las cosas, cojan lápiz y papel para que sepan si ustedes pueden acogerse o no a este tipo de subvenciones. La subvención de este tipo de contrato viene ligada al cumplimiento de una serie de requisitos legales que les voy a decir en materia de bonificaciones. Debe usted estar al corriente en el pago de las cuotas a la seguridad social. Que el contrato no sea con familiares, que el contrato no sea con empleados que ya estuvieran trabajando en la empresa con contratos indefinidos en los últimos 24 meses o con contratos temporales en los últimos 6 meses. Por otro lado, deberá mantener el empleo, el nivel de empleo, ojo con esto, al menos 3 años. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo alcanzado al menos durante 2 años. En caso de incumplimiento, tiene usted que devolver el incentivo que le hayan dado, como no podría ser de otra forma. Salvo si el incumplimiento se produce por despido objetivo o por despido disciplinario procedente. O sea, cuando el empleado comete un ilícito y es despedido y el juez lo declara procedente. Por dimisión, por muerte o jubilación o incapacidad de los trabajadores. Fin del contrato temporal o cese en el periodo de prueba. En esos casos no tiene usted que devolver nada. En la práctica, a la hora de obligar a mantener el nivel de empleo, la ley no distingue entre fijos y temporales. Por tanto, si también tiene pensado usted contratar a empleados temporales, contrate unos días antes al indefinido. ¿Por qué? Porque así el nivel de empleo será inferior si se hubiera firmado primero con los temporales, lo que le ayudará a cumplir el mantenimiento del nivel de empleo. Esto es una pequeña trampa legal, pero que se puede hacer perfectamente. Si el 8 de abril contrató a un empleado aplicándole el incentivo y pasó a tener 12 trabajadores, verifique que tanto el 8 de abril de 2020 como el 8 de abril de 2021 tenga al menos 12 trabajadores para mantener ese nivel de empleo. Si no es así, vea si puede contratar a algún temporal a efectos de alcanzar esa cifra de 12 trabajadores. A estos efectos, la inspección de trabajo no compara la plantilla de cada uno de los meses del periodo de mantenimiento, sino que solo compara el volumen de la plantilla de las fechas en las que se cumplen los 12 y los 24 meses desde la contratación. No obstante, la inspección de trabajo y seguridad social podría cambiar dicho criterio, por lo que es más recomendable es que se mantenga el nivel de empleo de todo y cada uno de los 24 meses desde la contratación. Otro tema muy importante. Regularización de las retenciones de IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de los trabajadores. Si durante el año de trabajo cambian las circunstancias de su trabajo, por ejemplo, que haya un aumento de salario vía convenio, por ejemplo, que el empresario de forma unilateral y voluntaria le aumente a usted su salario, por ejemplo, que usted se haya casado y tenga un hijo, en ese caso, si por ejemplo usted cambia de un contrato temporal a un contrato indefinido, se producen modificaciones del IRPF, ese que estamos pagando ahora hasta el 30 de julio. Por lo tanto, su empresa, a través del modelo 145, usted tiene que comunicar a su empresa, perdón, el trabajador, no la empresa, tiene que comunicar a su empresa el cambio de circunstancias personales, familiares o económicas. Le repito, en estos casos, como aumenta el IRPF o baja, se va a producir el cambio de IRPF a partir del mes siguiente que usted lo haya comunicado. También puede ocurrir que durante el año cambie las circunstancias personales de un trabajador, como les acabo de decir, por ejemplo, que tenga un hijo o empieza a vivir con un ascendiente, pues bien, su empresa también deberá regularizar el tipo de retención en todo caso. No podrá efectuar la regularización en las nóminas que el empleado afectado le comunique las variaciones que afectan a su tipo de retención. Apunte. O sea, no podrá efectuar la regulación en la nómina hasta que el empleado afectado le comunique las variaciones que afectan a su tipo de retención. Claro está. Para ello, su empleado deberá utilizar el modelo 145, una declaración que tienen que firmar los trabajadores y que todos ustedes las conocen porque cuando cambia las circunstancias las firman siempre al primero de enero. Sin embargo, si los cambios en la circunstancia personal suponen una disminución en el tipo de rendimiento, por ejemplo, si les nace un hijo, si el trabajador no está obligado a comunicar los cambios, esto es así porque dicha situación no va a perjudicar a Hacienda porque si lo que nace es un hijo lo que le van a hacer es quitar retención y por lo tanto eso no perjudica a Hacienda. Lo que sí puede perjudicar a Hacienda es que le aumente la retención. Dos opciones. En la próxima nómina, si un trabajador le entrega el modelo 145 a su empresa, vuelve a repetir, está obligada a aplicar el nuevo tipo de retención a partir de ese momento. Siempre que dicha comunicación se haga al menos con una antelación de cinco días hábiles antes de la confección de la nómina. Si la antelación es inferior al cambio, se tendrá en cuenta ya al mes siguiente. También por trimestre, pese a los anteriores consejos, para facilitar el trabajo aplicativo, su empresa puede optar por efectuar las regularizaciones en abril, julio y octubre de cada año. En todo caso, las apareciones de octubre, noviembre y diciembre sí que deben regularizarse necesariamente en la siguiente nómina. Si usted no regulariza ese tipo de IRPF, si su empresa no regulariza el tipo de retención, cuando esté obligado a ir, tenga en cuenta si debía regularizar por cambios en la comunicada con el modelo de IRPF, su empresa será responsable de los importes dejados de ingresar. Si ha retenido de menos, Hacienda podrá exigirle la retención y una sanción entre el 50% y el 150% de dicio importe. Ojo, señores empresarios, en caso de cambio en las circunstancias personales que el trabajador no haya comunicado o datos que haya comunicado incorrectamente la responsabilidad es del trabajador. Es decir, si su empresa calcula las retenciones teniendo en cuenta las circunstancias declaradas en el modelo de IRPF, Hacienda no podrá exigirle ningún tipo de responsabilidad a este empresario. Ahora voy a leerles algunas recientes sentencias muy novedosas que se han producido a lo largo de estos últimos días por nuestros tribunales, el Tribunal Supremo, las Salas de lo Social y los Tribunales, los Juzgados de lo Social. Se trata de un trabajador que durante el tiempo de trabajo, en jornada y horario de trabajo, se ponía a realizar apuestas deportivas o del índole que sea. Como estaba haciendo un mal uso del ordenador y del tiempo de trabajo, ¿vale?, y además al del control remoto porque era un trabajador provisto a distancia y accedía a redes sociales y a páginas de apuestas deportivas. Por ello la empresa tomó la decisión de despedirlo y el despido lo declaró el juzgado como procedente. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía en sentencia de 25 de octubre del 2018. Pero para detectar ese incumplimiento de ese trabajador que utilizaba las horas y el ordenador de la empresa para hacer apuestas deportivas dentro de su jornada laboral, la empresa accedió a ese ordenador. El acceso fue lícito porque se había regulado previamente el uso de esa herramienta informática. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben, como ya yo les he dicho en otras ocasiones en que he hecho monográficos sobre estos temas, que los empresarios deben de comunicar, o bien al inicio de la relación laboral, o bien cuando vaya a hacer uso de esa prerrogativa de control de la actividad laboral, que pueden, a los trabajadores hay que advertirles por escrito, que no pueden hacer un mal uso del ordenador y en tiempo de trabajo porque la empresa podrá vigilar y entrar en el ordenador de su empresa y comprobar que este trabajador en horas de trabajo, vuelvo a repetir, si lo hace en su casa no pasa nada, en horas de trabajo, en tiempo y lugar de trabajo, realiza acciones que no son puramente de trabajo. Y por lo tanto son sancionables y son sancionables además con despido, porque es un abuso de confianza que la gente tiene encomendada y es una acción ilícita que está prevista y castigada en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que son las causas de despido. Repito, el acceso de ese ordenador por la empresa fue lícito porque previamente se había regulado el uso de esa reglamenta electrónica, se le había comunicado que se podía llegar a controlar su ordenador y eso fue lo que hizo la empresa. El acceso no se produjo de forma indiscriminada, que este es otro de los elementos característicos o configuradores de la legalidad de ese tipo de control de herramientas informáticas u electrónicas, sino que la empresa ya tenía una sospecha, porque el rendimiento del trabajador había bajado muchísimo, se metía horas y horas jugando con su ordenador de la empresa en tiempo de trabajo a hacer apuestas deportivas. Entonces la empresa decía, bueno, y el rendimiento de este señor, ¿por qué ha bajado tanto? Aquí hay algo raro. Se pusieron a investigar y efectivamente vieron que era porque se dedicaba en gran parte del tiempo a jugar, a hacer apuestas deportivas durante las horas de trabajo. Incluso estos se quejaron, los propios compañeros de trabajo, se quejaron de la falta de productividad del compañero despedido, porque si uno hacían cinco, él hacía dos. La conducta revestía la suficiente calidad como para justificar el despido procedente y así lo declaró esta sala de lo social. Bien, otro tema, inspección de trabajo y seguridad social. Presuntamente cierta, las actas de infracción de la inspección de trabajo y seguridad social de aquellos hechos es que el inspector de trabajo o la inspectora o el subinspector de empleo o la subinspectora de empleo confirmen y vean de forma personal y directa tienen presunción de certeza. Y ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si usted no destruye esa presunción de certeza con otras pruebas contundentes y claras, que hagan ver al juez que el inspector de trabajo está equivocado, eso va a misa, a misa de 12 o a misa de 28, como usted quiera. Repito, presunción de certeza de las actas de la inspección, sean actas de infracción o de otro tipo, siempre que el inspector o la inspectora o el subinspector o la subinspectora adveren, comprueben personalmente la realización de hechos en las que establezcan en sus actas de infracción. Para destruir eso, vuelvo a repetir, tiene que existir o un error del inspector, que se produce, como no podía ser de otra forma, o usted demostrarlo con una prueba que destruya esa presunción de certeza. Era, en un caso, una sentencia del Tribunal Superior de Utilidad de Madrid de 15 de febrero de 2019, hace dos meses, en que la inspectora obligó a una empresa a dar de alta en el régimen general de autónomos a unos trabajadores que los tenía como TRADE. TRADE son aquellos trabajadores que trabajan más del 75% para una sola empresa y en los que tienen una serie de condiciones que no son las mismas que el régimen general de trabajadores autónomos. Por lo tanto, la inspección de trabajo obligó a esa empresa que lo tira de alta en el régimen común, del RETA del régimen especial de trabajadores autónomos, y no en el de TRADE, porque organizaban su trabajo, su horario, etcétera. Además, las valoraciones o sus presiciones, los beneficios de valor, no gozan de presunción de certeza, por lo que la empresa puede recurrirla. Pero, ojo, los hechos y actos que el inspector, vuelvo a repetir, o la inspectora, adveren, comprueben de forma in situ y de forma personal, tienen presunción de certeza y eso para destruirlo, vuelvo a repetir, con cañones. Otro tema que también quiero explicarles, que estaba por aquí, es el tema cuando los trabajadores se obligan, mejor dicho, se niegan a recoger los cheques cuando son despedidos con carácter despidos objetivos o despidos colectivos. Un caso, un consejo, no se nieguen a recogerlos. Pongan, firmen la carta, recojan el talón y pongan siempre no conforme y firmen el día y la hora en que firman la carta. Pero no dejen de coger el talón porque eso no sirve para nada, porque luego la empresa se los puede ingresar a ustedes en la cuenta corriente en la que les ingresa la nómina o le puede usted mandar un burofaz diciéndole que tire usted a su disposición el talón que usted no ha querido recoger y siempre, y esto va para los empresarios, tienen que hacerlo también con testigos. ¿Por qué? Porque usted tendrá que demostrar en el acto del juicio que usted le entregó el talón y el talón no quiso recibirlo. Y si usted, hombre, si hay cámaras no hace falta que tenga testigos, pero si no hay cámaras, por ejemplo, usted tendrá que demostrar al juez que usted le hizo entrega del talón y el señor no lo quiso. Pero también vuelvo a repetir, puede hacerlo la empresa a través del ingreso en la cuenta corriente en el que le ingresan normalmente las nóminas, una transferencia el mismo día, ojo, no dos días después, sino el mismo día en que le entregó la carta objetiva para que esto surta el mismo efecto que si lo hubiese recogido el trabajador. Por eso yo le doy dos consejos a los empresarios que me están oyendo y a los trabajadores que me están oyendo. Efectúe siempre la entrega de las cartas de despido siempre ante la presencia de dos testigos, que no sean, evitando que sean jefes o familiares del empresario, que sean dos trabajadores que adhieren, que den fe de que el empresario le entregó la carta de despido y le entregó el talón, ¿vale? Simplemente eso. Y después luego en la carta de despido se hace una mención aparte que diga entregada la carta de despido y el talón, el trabajador se niega a recibir las mismas. Firman los dos testigos y eso va a misa. El día del juicio van los dos testigos al juzgado, lo ratifican ante el juez y vale exactamente lo mismo. Por eso digo que los trabajadores a veces por desconfianza, claro está, porque a veces sufren engaños lamentables, pues evidentemente se niegan a firmar. No se niegan a firmar, no pasa nada por firmar una carta de despido ni por recibir el talón. Usted lo que tiene que hacer es poner no conforme la fecha y la hora y al día siguiente volver, ir a nuestro despacho, asesorarse con un asesor laboral para que le digamos lo que tiene que hacer. Pero no se niega a firmar porque la firma no implica que usted está aceptando el contenido o las causas alegadas por la carta. Ya después la combatiríamos nosotros con la demanda correspondiente, pero usted no se niegue porque es absurdo negarse. También les aconsejo, si el afectado se niega a recibir el cheque, hágale ese mismo día, no al día siguiente porque no vale, una transferencia a su cuenta corriente donde usted le ingresaba la nómina siempre que lo hiciera por transferencia. Si no lo hiciera por transferencia ya les aconsejé anteriormente que lo hagan siempre delante de dos testigos. Vuelvo a repetir, que no sean ni familiares del empresario, ni jefes a ser posible, aunque los jefes pueden también ser testigos, estaría bueno, pero evita suspicaces, que sean dos compañeros de trabajo los que adveren o certifiquen que el trabajador sin causa ninguna, pues no quiso recoger el talón ni la carta de despido. Pero vuelvo a decir, los trabajadores no se niegan a firmar ni se niegan a recoger el talón porque esto es absurdo, no sirve para nada. Poner siempre, sí. Firmar y poner no conforme. Y luego al día siguiente, traernos las cartas a nuestros despachos, al que sea, para que ustedes puedan ejercitar sus derechos y lugar a ellos, porque puede ser que la empresa tenga razón y no haya nada que reclamar porque hay muchas empresas que son empresas muy serias y que despiden por razones lógicas, de razones económicas, técnicas, organizativas o productivas. Y por último, reducción de las pagas extras. Tengan en cuenta, para que usted no pague de más, cuando un trabajador esté en incapacidad temporal ya en la prestación que está persiguiendo, está persiguiendo un 75% de esas dos pagas extras o de las cuatro pagas extras. Por lo tanto, si el convenio colectivo aplicable no le obliga a complementar hasta el 100%, cuando llegue el cobro de la paga extra, usted no tiene que volver a pagar esa paga extra. Por lo tanto, ténganlo en cuenta porque los empresarios que no lo sepan o no estén bien asesorados pueden estar pagando la paga extra doble en aquellos casos, vuelvo a repetir, en que haya una incapacidad temporal por medio, sea derivada de enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo o accidente laboral, estén pagando más si el convenio no les obliga a complementar hasta el 100% su salario. ¿Vale? Por ejemplo, si un trabajador acude a una huelga o a un cierre patronal, pues no tiene por qué pagar, o sea, una huelga, sobre todo, perdón, un cierre patronal, no tiene por qué pagar la parte personal de esas pagas cuando vaya a percibirla. Y vuelvo a repetir, estos son temas, las vacaciones de la plantilla, por último, sepan que las vacaciones han de ser consensuadas con los empresarios, que no se las puede tomar uno por su cuenta ni el empresario imponerla ni usted cogerla por su vez y que en caso de discrepancia tienen que poner una demanda de carácter sumarísimo para que sea el juez de los sociales el que determine la fecha de su disfrute. Como verán, un poco la carrera porque son muchas cosas a hablarles y quiero informarles a ustedes de todo lo máximo posible, pero hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Saben que nuestro programa se emite los jueves en directo de 7 a 8 y media de la tarde, se repiten los viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. La próxima semana tendremos una entrevista o algún monográfico si la persona que va a venir que no sabemos todavía si nos ha dado la conformidad puede confirmarnos su venida. Sería una entrevista el próximo jueves de don Ángel Medina, presidente de la cooperativa de los supermercados SPAR. persona que nos puede dar mucho juego en esa entrevista porque vuelvo a repetir, es una persona que tiene muchas cosas que contar. Muchísimas gracias y los veo el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!